Oye, güey, ya guayaste el pinche video este de la vieja y las pinches pelotas de basquetbol, perro. Oh, güey, no mames, yo nunca había visto este pinche pedo, cabrón. Ahorita está circulando este video, güey, donde está una pinche viejota, güey. La neta, güey, preciosa, güey. Preciosa la pinche vieja, un pinche forrazo, güey, ¿verdad? Entonces la güey está como en una cama, güey, está agachadita, así como en cuatro, ¿verdad? Como perrito, güey, ¿verdad? Entonces, la vieja está un vato, ¿verdad? Está una persona grabándola. Y luego de la nada, perro, ¿verdad? Empieza así como que a pujar, ¿verdad? Y pues cuando está agachadita, pues uno guaya todo, güey. Se guaya todo el chiquistriquis y el pinche taco tuste. Y si me entiendes, perro, está bien sabrosote. Y el pinche pedo. Entonces empieza, güey, así. Y luego de ratito, güey. Paz. Y lo sigue empujando esa madre, cabrón. Así, güey. Así como llega a un calo así que dices. No mames, cabrón. ¿A poco esa madre se abre tanto así, perro? No manches, güey. Y en lo que eso pasa, güey. Se guaya, güey. Una pelotita, perro. Esas pelotitas cuando uno estaba chiquillo, güey. Que guaya así. Y que agarra la pinche pelotita así. Y que tiene una canastita. Y la puedes echar, güey. Pues sale una de esas, perro. Ahí dice Wilson y la chingada. Entonces, pum, se abre. Y sale una, güey. Paz. Y yo dije, ah, hombre. Que esto sí es pinche talento, güey. Y luego empieza otra vez a, pum, a abrirse, güey. Paz. Se cierra. Y otra vez empieza. Pum. Y sale otro, perro. Paz. Y yo dije, ah, cero y van dos. Qué chida, güey. Oh, güey. Y lo empieza otra vez. Y pum, 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 pum. Tres. Pero bueno, cabrón. Sigue y sigue. Llega como hasta las seis, perro. Paz. Así todas. Seis pinches pelotas salieron de ese humano, perro. Y luego yo dije, no, pues, ¿verdad? Ahí ya va a ser. Bueno, pues, la vieja. Dice, dice, ah, pues, ya serían todas. A ver. Y pum. Se meten los pinches, los dedos, güey. Y chequea. Ay, se me hace que ahí todavía hay otra, perro. Y se agacha otra vez. Y pum, empieza otra vez a pujar, cabrón. Pum, pum, pum. Y pum. Y sale otra y otra, perro. No sé cuántas salieron, perro. Pero la pinche vieja se metió como siete, ocho pinches pelotas de básquetbol. Chiquitillas así. En el pinche. En el pinche apestoso, perro. No mames, cabrón. El video ya sabes dónde va a estar, perro. En la X, pa' que vas y lo baches, güey. Agua, raza.